Caliente es tu amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Necesito más de lo que me das Ya no tengo miedo y dejo todo atrás Quiero soñar ritmo sensual No sé cuánto más de vida puede ser tan real Caliente es tu amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu amor Caliente es tu amor Yo quiero soñar contigo mi amor Caliente es tu 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 amor